... Una catedral llena de fieles esperaba la celebración de la Eucaristía presidida por el prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría. Una misa que estuvo concelebrada por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y que pudo seguirse a través de pantallas instaladas en la SEO. Durante su homilía, Monseñor Echevarría invitó a alejar la tentación de juzgar y a no tener miedo a mostrar la fe. Alejemos de nosotros la tentación de juzgar. Alejemos de nosotros la tentación de ser personas que crean una barrera entre los demás y nosotros. No tengamos miedo a manifestar nuestra fe en las distintas circunstancias del trabajo profesional. Os podría contar, referir muchas anécdotas de tantos católicos que precisamente por su coherencia han servido para ser anzuelo para que otras personas se acerquen a Dios. Igualmente, que pensemos que dar el alimento de Dios, como le dice al apóstol, dadle vosotros de comer, es que hablemos cada uno de nosotros frecuentemente de ese alimento de los sacramentos. Perdamos el respeto humano, perdamos los miedos para hablar de la confesión. Es un sacramento que siempre será actual y ahora también. La misa se celebró en acción de gracias por la beatificación del prelado del Opus Dei, el Beato Álvaro del Portillo, y estuvo concelebrada por numerosos sacerdotes miembros de la prelatura. Durante su visita a Valencia, Monseñor Javier Echevarría también participó por la mañana en Diálogos de Teología Almudí, un ciclo de conferencias que abrió este año con su intervención sobre el Beato Álvaro del Portillo y su trabajo durante el Concilio Vaticano II como secretario de la Comisión Conciliar del Clero. Por eso me parece que está claro el afecto y el respeto que tenían por la figura de Álvaro del Portillo. Un respeto que estaba compartido por muchas personas de la curia. Era un hombre aceptado precisamente por su bondad, por su saber unir, por su saber servir a la Iglesia por encima de todo. El Beato Álvaro del Portillo, sucesor de San José María Escribá al frente del Opus Dei y antecesor del propio Monseñor Echevarría, fue beatificado en Madrid el 27 de septiembre de 2014. José María Escribá al frente del amor. José María Escribá al frente del amor. José María Escribá al frente del amor. Gracias.